Una vez que ya la máquina se encuentra lista para ser enchufada, nosotros tenemos que ver si la máquina es de 220 o 110. Podemos observar que el sistema del heater y del ventilador tiene un conector europeo, que significa que es de 220. Aquí podemos observar que el sistema del tecap, el sistema del tecap también tiene un conector que es europeo, que también es de 220. Y ahora la impresora, la impresora podemos observar que nos va a indicar, nos va a indicar aquí, 110 de 100 a 120 voltios y de 220 a 240 voltios. Pero, si nosotros abrimos la parte de atrás y vemos la fuente de poder, podemos observar aquí que no se encuentra el jumper. Al no encontrarse el jumper, podemos observar en la leyenda que si ON significaría que esté cerrado estos dos pines, por un jumper sería 110 voltios. Y OFF, que se quedó entreabierto, como en este momento, que es 220. Entonces, la fuente de poder nos indica que en este preciso momento está seteado para 220. Entonces, podemos conectar la máquina a 220 sin problema de algún corto por un mal voltaje.